Bien, buenos días a todos. Vamos a comenzar la sesión de nuestra formación permanente esta semana. Antes de comenzar, quisiera recordar, ahora que estamos todos, bueno, todos los que estamos y no nos movemos, porque si lo dejo para el final de la sesión estarán moviéndose, levantándose y no me escucharán. Quiero recordar la sesión de la semana que viene, que es aquella que teníamos pendiente porque nos falló el ponente hace unas semanas o ya casi un mes, la de don Agustín Domingo Moratalla, que será el próximo miércoles, que es día 18, pero por razones de su horario la tendremos que adelantar. O sea, que en lugar de hacerla a las 11 de la mañana, la haremos a las 10 y media de la mañana. Ténganlo en cuenta de cara a la semana próxima, que además será, digamos, la última sesión de este curso de formación permanente de este año. Y bien, para la sesión de hoy tenemos con nosotros a un profesor de nuestra facultad, al padre José Ramón López de la Osa, que es religioso dominico. Él se licenció en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid en 1978 y se doctoró también en filosofía por la Pontificia Universidad de Comillas de Santo Tomás de Roma, el Angélico, en el año 2002, con una tesis sobre la obra moral de Raimundo Pánicar. El padre José Ramón, que es profesor de la facultad desde el año 2008, sin embargo, ha ejercido la docencia en múltiples centros universitarios antes de la Facultad de Teología. Él ha enseñado en distintas universidades de Madrid, como la Universidad de San Pablo, CEU, la Universidad Complutense de Madrid, la Pontificia Universidad de Comillas. Incluso ha sido profesor invitado siempre en temas relacionados con la ética, con la filosofía moral, política. Ha sido profesor invitado en algunos centros universitarios de Estados Unidos. También enseñó en Roma, en la Pontificia Universidad de Santo Tomás, en el Angélico de Roma, unos cursos. Y, como les digo, desde el año 2008 es profesor de nuestra facultad. Innumerables sus publicaciones sobre temas de ética, de política, en obras colectivas, en libros colectivos y en artículos de revistas especializadas. Podríamos destacar dos libros suyos, uno escrito en colaboración en el año 97, creo que es Disidencia y Democracia. Y, sobre todo, la publicación de su tesis doctoral, ese estudio de la moral en la obra de Raimundo Pánicar, publicada en el año 2002 por la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Roma. Tenemos, pues, en el Padre José Ramón, pues, a un especialista en temas de justicia, en temas de política, en temas de ética social, que es sobre lo que va a versar la ponencia de hoy. Y, por tanto, sin más preámbulo, le damos la palabra. Buenos días, muchas gracias. Estoy de verdad muy satisfecho de estar aquí, yo le agradezco muchísimo porque me permite entrar en contacto con todos los sacerdotes de la diócesis y créanme que eso me agrada mucho, lo digo en serio. Es un placer, de verdad, compartir este rato con ustedes. Cuando me pidieron la intervención, me dieron un título que era, como figura en el programa, la caridad y justicia, siempre el amor. La verdad que planteando el tema, evidentemente intuí que el término caridad no iba por la concepción de caridad de finales del XIX y comienzos del XX, sino que iba en un sentido paulino profundo, ¿no? Y así lo he tomado. Yo, como decía don Mariano, hablaré desde una visión axiológica de la realidad siempre impregnada de sensibilidad ético-política. Es el ángulo desde el que miro las cosas, aprendí a mirar las cosas, ¿no? Y, desde luego, también un poco en el marco de esta crisis lamentable, muy familiar para todos nosotros, que yo creo que es siempre lo que nos va a permitir ir aterrizando en la realidad, ¿no? Como tienen ahí, he dividido la intervención en cuatro partes, ¿no? Como les decía ahora mismo, la caridad, tratando de encontrar un término que políticamente tuviera el reflejo y la fuerza que el término caridad tiene en el contexto de San Pablo, se me ocurría la fraternidad. Y utilizaré indistintamente caridad y fraternidad en el mismo sentido. Miren, yo creo que en estos tiempos que corren tenemos la sensación de que nos falta una nueva cultura política que oriente nuestras acciones y, sobre todo, que nos permita determinar nuestros objetivos como componentes de la comunidad social y de la comunidad de ciudadanía, ¿no? Porque hay algo que yo creo que sí que tenemos claro, que no hay política sin cultura política. Yo creo que todo objetivo o propuesta social necesita una cultura política que la apoye. Y cuando hablo aquí de cultura, me refiero a la cultura como una forma de sentir, de pensar y de actuar, que nos ayuda a encontrar una orientación. Pues bien, si tuviésemos que fijar algún concepto de cultura para el modelo que nos pudiera definir lo que entendemos de verdad por caridad, a mí se me ocurriría políticamente hablando el término de cultura samaritana. Miren, la cultura samaritana es una cultura de la caridad en el sentido más profundo y más serio del término. Es un concepto que va mucho más allá de la justicia, ¿no? La cultura samaritana es una cultura basada en algo más que la solidaridad de demanda. Es una cultura basada en una solidaridad de oferta. Verán lo que quiero decir con esto. Nosotros, en nuestros contextos actuales, somos muy conscientes de lo que supone una solidaridad de demanda. Todos reivindicamos unas cotas básicas e importantes, como no, de libertad, de cobertura social. Nos consideramos y lo somos, personas y sujetos con derechos importantes que deben de ser respetados. Y en este sentido, reivindicamos esta cultura de demanda con mucha frecuencia. Pues bien, yo creo que la cultura samaritana no hace tanto hincapié, que no lo ignora en absoluto, en una cultura de demanda, sino en una solidaridad de oferta. Es decir, en la participación activa, que hagan realidad esos procesos que nos lleven a la realidad evangélica de que la primacía de los últimos es lo fundamental en nuestra vida. Por eso, yo creo que la cultura samaritana es una cultura que no pertenece a cualquier tipo de cristianismo, sino a eso que yo llamaría el cristianismo originario. Es decir, es el cristianismo que proviene del Evangelio de Jesús. Miren, en cristianismos hay muchos tipos de cristianismos. Y en los contextos que definamos lo cristiano podemos tener una forma de cristianismo. Yo, cuando hablo de la cultura samaritana y del cristianismo, me refiero a ese cristianismo que proviene del Evangelio de Jesús directamente. Es decir, la esencia del cristianismo originario es la fraternidad. Y fraternidad que tiene que ser reconocida en un mundo atravesado fundamentalmente por sistemas de opresión, de dominación y de empobrecimiento. Por eso, yo creo que la fraternidad requiere de la justicia. Pero va mucho más allá que la justicia. Si quieren, por decirlo de alguna manera, nosotros participamos de dos formas fundamentales en la sociedad. Una, políticamente hablando, sería lo que hace referencia al contrato, al contrato social, donde dirimimos de alguna forma nuestras peculiaridades con arreglo al poder y a la organización social. Yo creo que la otra forma sería la alianza. Es ese horizonte en el que tenemos claro y reconocemos aquel dicho adámico de que esta sí que es carne de mi carne y huesos de mis huesos. El primer reconocimiento del otro, de la otra persona, de la alteridad, con toda su profundidad y con toda su dimensión. Pues bien, miren, la idea política del cristianismo originario aparece expresada en el Evangelio de Lucas, como todos ustedes conocen muy bien, en la parábola del buen samaritano. Ejemplifica, yo creo, al máximo la identidad y el contenido de la cultura samaritana de la solidaridad que propuna el Evangelio. Lo esencial, como todos saben, en esa parábola, yo creo que son tres cosas. La primera, sin duda ninguna, es el problema. Es decir, los maltratados, los explotados, los oprimidos del mundo, todos representados en aquel hombre herido al borde del camino. Segundo aspecto importante son los tres personajes que pasan delante de él. El levita y el sacerdote, o si me permiten decirlo de una forma diferente, la indiferencia institucionalmente justificada y el samaritano, que si quieren lo llamamos de otra manera y sería la compasión implicada. Y por último, lo peculiar de ese texto son las dos preguntas hechas a Jesús y las dos respuestas que Jesús contesta en forma de pregunta. Es decir, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo mismo que decir qué es lo justo? O también, ¿quién de estos tres crees que se comportó como prójimo? ¿Qué es lo mismo que decir? ¿Qué es lo que va más allá de la justicia? El sentir como propio el dolor ajeno es uno de los paradigmas de la religiosidad. Sentir con y desde las víctimas tiene en el cristianismo originario una dimensión universalizante. Hablaremos de esto después aplicado a lo político. Y digo universalizante en dos aspectos fundamentales. Yo creo que a estas víctimas hay que aproximarse a ellas aunque estén lejos. Y además hay que destinar tiempo y recursos a ellas, aunque no tengan nada que ver con nosotros. Es así como los seres anónimos de la emigración, por ejemplo, por citar una realidad muy familiar hoy día para todos nosotros, hacen sujetos moralmente responsables a los que tienen compasión. La parábola contiene una cultura peculiar, una forma de pensar, de sentir y de actuar. A esto es a lo que me refiero cuando hablo de cultura samaritana. Una forma de pensar capaz de ver el problema. Un sentimiento abierto al dolor de las víctimas y también una acción dirigida a erradicar la situación. Este texto, el del buen samaritano, se radicaliza y se completa en otro texto que nos muestra también esa dimensión sociopolítica que aparece en el buen samaritano. Me refiero al texto del juicio final de Mateo. El texto se coloca dentro de un discurso apocalíptico y escatológico sobre la destrucción del templo y la venida del Hijo del Hombre, que era una de las formas de denominar a la llegada del Mesías liberador. En este texto nos encontramos en la apoteosis del despojamiento de la divinidad como poder. Aquí se hace realidad aquello de San Pablo en Filipenses 2.5. Dios se olvidó de su categoría divina y tomó la condición de esclavo. La presencia de lo divino en los empobrecidos del mundo no puede quedar circunscrita a un periodo determinado, sino que permanece como forma de sacramento hasta la consumación del mundo. El culto, el encuentro con Dios y el amor a Dios pasan por el encuentro liberador con los empobrecidos, pues en ellos es donde está preferentemente Dios. La presencia de Dios en los pobres hasta el punto de convertirlos en el lugar de encuentro con Dios. La unión de fe religiosa, amor a Dios y liberación a los pobres. La verificación de la auténtica religiosidad mediante la constatación de la participación en la liberación de los empobrecidos. La crítica de un culto y de unas prácticas religiosas desligadas de este hecho emancipador. Algo de esto es lo que nos viene diciendo desde su toma de posesión el Papa Francisco. La Iglesia tiene que curar. Hay que empezar a adoptar un discurso distinto del de la sanción. Lo excelso, Dios, y lo ínfimo, el empobrecimiento, quedan vinculados. Y de este vínculo nace una misión liberadora en la historia. Hay que bajar de las cruces a los crucificados. Los dos textos tienen una visión religioso-política, según la cual hay víctimas hambrientos, desnudos, enfermos, etc. Todos esos son prójimos nuestros. Hay que aproximarse a ellos para lograr su emancipación. Si en el texto evangélico de Lucas 4, recuerdan cuando Jesús aparece en la sinagoga de Nazaret, Jesús ha venido a traer la buena noticia a los pobres, a proclamar la libertad de los cautivos, a devolver la vista a los ciegos, a dejar libres a los oprimidos y a proclamar el año de gracia del Señor, es lógico que sus seguidores tengan una misión parecida. La narrada en el juicio final. El contenido del texto de Mateo tiene que ser leído desde la afirmación de la fraternidad contenida en el texto del buen samaritano de Lucas. Esta idea de la fraternidad, condensada en lo que llamamos cultura samaritana, puede ser un importante factor ético y social para enfrentar el individualismo dominante y alentar la construcción de una sociedad más solidaria, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. ¿Cuál es la innovación religiosa de Jesús de Nazaret? Miren, yo creo que la novedad del reino de Dios predicado por Jesús son, por decirlo muy sintéticamente, seis puntos. Lo digo muy rápido, ¿no? El primero es el nuevo tipo de Dios que se revela. Rompe con la idea de un Dios del poder, de una teocracia divina. Segundo, la introducción del universalismo frente al particularismo religioso. Desde una óptica fenomenológica. Lo más importante es el despojamiento o vaciamiento del que habla San Pablo, donde esa forma de Dios que se hace esclavo para liberar a los esclavizados, con una radicalidad que le lleva a la muerte por blasfemo y por subversivo, es algo auténticamente nuevo y único en la historia de las religiones y tiene una lectura que nos acerca al tipo de mesianismo de Jesús. Tercero, la vinculación entre religiosidad, amor y práctica de la justicia. La intervención de Jesús de Nazaret en el mundo como revelación de Dios se realiza mediante una práctica y un mensaje de liberación. La intervención divina en la historia tiene mediaciones humanas. Nosotros somos quienes debemos de completar la tarea creadora de Jesús como mediación humana de Dios. Cuarto, yo creo que la centralidad de la conversión interna y externa. Es decir, para esto es esencial la metanoía. La nueva organización tiene que vencer la tendencia humana a poseer de forma exclusiva, vencer el afán de poder de todo colectivo, etnia y condición. Quinto, la nueva relación entre autonomía y heteronomía religiosa. Ya que el referente teísta no anula la responsabilidad humana, sino que la estimula. La presencia de Dios y el mensaje no aportan ningún modelo concreto de organización y configuración política, ni económica, ni ética, ni social, ni cultural. Somos nosotros, los seres humanos, las personas, los que debemos de buscar en cada momento histórico modelos concretos de organización que respondan a los valores de fondo contenidos en el Evangelio. Y por último, la conexión entre liberación de los pobres y adoración de Dios. En este sentido, el texto del juicio final une la salvación escatológica, lo que es una promesa de todas las religiones en general, y la práctica de la emancipación de los pobres, los desnudos, los sedientos de justicia, etc. Es lo que especifica al cristianismo como religión con una dimensión social fuerte. La articulación política de este cristianismo originario creo que es otro elemento a tener en cuenta. Verán, yo creo que después de esta aproximación rápida, fenomenológica al cristianismo originario, se ve que esta religión no puede ser un asunto privado. Es una religión pública por su contenido ético-profético y por su vinculación entre transformación de la historia y escatología. Entra en la lógica de su religiosidad la búsqueda de mediaciones políticas, culturales y económicas para realizar en cada situación los valores evangélicos y fecundar esas mediaciones con ellos. Además, esa articulación ha de partir del hecho de que Jesús de Nazaret no fue un político ni organizó teóricamente nada político o económico concreto. Pero desarrolló y proclamó un mensaje que tenía consecuencias sociales y políticas en su visión del reino de Dios y en las orientaciones ético-religiosas. La vida y la predicación de Jesús proponen un hombre nuevo y una sociedad cualitativamente distinta. El mensaje evangélico propone un tipo de persona basado en unos valores determinados. Pero no proponen ningún tipo concreto de organización estatal o económica. El cristianismo originario es una religión de la fraternidad con un fuerte componente igualitario. Lo específico de la visión cristiana es la igualdad y ésta se concibe desde la fraternidad. La realización de la fraternidad exige superar los obstáculos que la hacen imposible. El ideal evangélico, si quieren que empecemos a vislumbrar algo de justicia, el ideal evangélico no es darle a cada uno lo suyo, sino dar prioridad a las necesidades de los últimos. Todo el evangelio está atravesado por la promesa de liberación de los empobrecidos. En este sentido, todas las prácticas y los hechos de Jesús están orientados a la primacía de los últimos. El cristianismo originario se enfrenta al reinado del dinero y del poder como mecanismo de dominación e introduce una pasión en la historia, que los últimos dejen de serlo y que se organizen políticas y economías que les den la primacía para construir una sociedad sin últimos ni primeros. Esta pasión cristiana por la primacía de los últimos crea una especial sensibilidad e interés por conocer y transformar las condiciones de vida de los últimos. Esta sociedad nuestra, cada día más dual, el fortalecimiento de políticas de extranjería cada vez más restrictivas y regresivas, la marginalidad de las políticas de solidaridad internacional son posibles por la existencia de la cultura del individualismo, muy lejos de la cultura samaritana. La cultura ciudadana, salvo excepciones muy significativas, está dominada por la solidaridad de demanda, pedir que el Estado y que otras instituciones satisfagan los deseos igualitarios de los ciudadanos. Curiosamente, esta solidaridad de demanda convive sin ningún problema con un gran desinterés por la política y por un bajísimo nivel de preocupación ciudadana. La lucha de la exclusión social, la adopción de políticas de extranjería menos regresivas y el impulso de un nuevo internacionalismo requieren otro tipo de cultura ciudadana. una cultura marcada por la solidaridad de oferta, como decía, la participación activa en procesos sociales de construcción de solidaridad nacional e internacional. Hay que potenciar un movimiento ciudadano que ponga en marcha la fraternidad. La cultura samaritana es un ingrediente fundamental para impulsar este movimiento. Sin la fraternidad, la igualdad y la libertad se convierten en bienes exclusivos de ciudadanos satisfechos que protegen su bienestar, las conquistas sociales que les favorecen y que actúan en contra de las presiones que pueden ejercer los empobrecidos del norte o del sur. Internalizar la cultura samaritana crea una determinada psicología y antropología políticas que provienen de la alianza, no del contrato, que llevan a suprimir el empobrecimiento dentro y fuera de las fronteras nacionales. Esta forma de cultura resalta su identidad en la aproximación voluntaria a las víctimas socioeconómicas, alejadas de la cultura de la satisfacción. Es un ingrediente imprescindible para organizar la solidaridad en un mundo cada vez más desigual. Esta cultura samaritana puede ser muy útil y necesaria para guiar la acción política. Ayuda a descubrir la relevancia de las puras formas de pobreza y a intensificar la acción relacionada con esta problemática. La cultura samaritana pone en el centro del quehacer político la inmigración y las políticas de solidaridad internacional y advierte sobre el peligro del etnocentrismo cerrado de la mayor parte de los objetivos que está habiendo en este momento en todas las actuaciones que tratan de compensar la crisis que estamos padeciendo hoy. Por ello me preguntaba en este segundo momento como tienen ahí acerca de estos pobres miren yo creo que los pobres no son de este mundo me explico están todos lo sabemos pero apenas se les ve son legión son un auténtico ejército alimentado por el fracaso de las políticas actuales son pobres en España uno de cada cinco ciudadanos según dice el Instituto Nacional de Estadística no me lo invento yo la pobreza se ceba especialmente entre los niños y los emigrantes pero el empobrecimiento amenaza a todos sobre todo a las clases medias es la realidad más despiadada que hay pero si son el síntoma del fracaso de un sistema económico y político ¿por qué no pasa nada? Ustedes nos lo han preguntado muchas veces ¿por qué ¿por qué no hay un estallido social? ¿por qué los políticos siguen con sus rutinas impotentes e indiferentes? mire reconozcamos que los pobres nunca han pintado mucho Max que era el agitador de los oprimidos moderno les despreciaba descaradamente y sólo tenía ojos para el proletariado este sí que le interesaba porque los proletarios hacían andar las ruedas de la historia y mientras que los pobres eran improductivos la revolución proletaria anunciaba y pretendía poner en marcha todo el poder político y el poder real que los trabajadores ya tenían en el proceso de producción pero a esa fiesta no estaban invitados los pobres que nada tenían que nada producían y que nada prometían hubo un tiempo en que miren efectivamente sí que se asomaron a la historia fue un momento fundacional cuando Aristóteles por primera vez se planteó la razón de ser de la política entonces de verdad que pensó en los pobres Aristóteles decía vivimos en una sociedad dividida en dos partes los pobres y los ricos y la política consiste en encontrar reglas de convivencia aceptables para todos y hasta ahí todo claro el problema añadía es que los ricos que son los fuertes quieren imponer sus leyes a los demás pero son los pobres los que pueden pensar en formas universales aceptables por todos incluso por los ricos la universalidad en este caso no consiste tanto en la aceptación de todos o por todos de las mismas reglas sino en el reconocimiento del derecho de todos y de cada uno de los seres humanos esto era la concepción de universalidad por eso esto es lo que explica la dificultad y la grandeza de la política hoy desde entonces la política no ha levantado cabeza han cambiado de las maneras pero no las reglas hoy como ayer manda la riqueza asociamos mérito al ser rico y culpa al ser pobre decimos que el destino del pobre está en el rico por eso se repite casi como un mantra la idea de que en esta situación de crisis tenemos que adelgazar con medidas de austeridad para poder salir del agujero así podremos ser competitivos y así podemos volver a los buenos tiempos si les va bien a los ricos les irá bien a los pobres lo que el sistema no soporta es que se actualice el concepto político de Aristóteles es decir que se privilegie el punto de vista del pobre y que se vea la riqueza de los ricos como un proceso ligado al empobrecimiento de los pobres qué horror si alguien llega a descubrir que la política nació no para fabricar ricos sino para no pobres si tenemos tan buena opinión de la riqueza y tan mala de la pobreza es porque las hemos disociado y nos hemos creído que la creación de riqueza acaba con la pobreza pero olvidamos entonces que contra ese cuento nació la política se acaba con la pobreza luchando contra ella y esto no suele conllevar la creación de grandes fortunas dicen que no hay alternativa a la crisis pero para el caso de que fuera crónica como ya dicen algunos habría que buscar alternativas por si acaso y hay algunas señales que merecen atención el Papa nos está dando a entender que el epicentro de la humanidad es el pobre que ahí es donde la humanidad está más amenazada pero también nos está diciendo que ahí es donde puede salvarse si recuerdan porque todos aquí ya lo recordamos Monseñor Oscar Romero aquel obispo de San Salvador decía que si se ocupaba de los pobres le jaleaban como si fuese un santo pero que si denunciaban las causas de la pobreza le descalificaban por radical si lo vemos así y en este sentido utilizamos el término radical por supuesto debemos de reconocer que esta sensibilidad del Papa que esta es la sensibilidad del Papa Francisco este gesto coincide con el que propone quien seguramente es hoy día el politólogo más importante de Europa desde hace varios años se lo he puesto en la bibliografía que les he dado se llama Giorgio Agamben el pensador italiano es el autor de un libro que se está traduciendo aquí porque todas las obras de este curiosamente todas las obras de este politólogo las está editando una editorial valenciana pretextos y esta última la está traduciendo lleva traduciéndola dos años yo creo que con esto de la crisis lo han medio parado un poco pero ahí está y esperamos que salga esta obra es un libro que se llama Altísima pobreza Altísima pubertá en italiano reivindica a Francisco de Asís como alguien que vio bien la relación entre riqueza derecho y violencia sobre el hombre y el mundo la alternativa a este mundo dice Agamben a este mundo deshumanizado que es el nuestro tenía que pasar por la renuncia al derecho de propiedad referida a los bienes al tiempo de uno y a la propia persona hoy verdaderamente es muy difícil imaginar esto es difícil imaginar que esto sea una alternativa no hay manera de desenredar fácilmente todo el entramado legal que nos sostiene pero no es tanto un nuevo sistema lo que se propone cuanto una manera de vivir diferente otra manera de relacionarnos con los demás otra manera de relacionarnos con la naturaleza dice Agamben que ese cambio solo ocurrirá cuando hayamos probado con todas las demás fórmulas políticas y públicas habrá que ver si ya nos estamos acercando a ese momento crítico situado justamente entre el fracaso de la política convencional y la estampida final pues bien miren en España hay ricos pero si atendemos a las informaciones oficiales no hay pobres y coincide este tratamiento ministerial de la pobreza con la publicación de un informe de la fundación La Caixa hace cinco semanas o seis semanas no me acuerdo todos lo habrán visto en el periódico en el que se nos dice que en esta España con crisis tan profunda como la que estamos además de los pobres que ya lo sabíamos han crecido sustancialmente los ricos es decir en un año hemos conseguido incrementar el club de los ricos en un 5,4% les voy a decir lo que son ricos en esta estadística oficial rico es todo aquel que tiene un millón de dólares en activos financieros sin contar con ello su primera vivienda y los consumibles que tenga habitualmente es decir ni su primera casa ni los medios que consume habitualmente para vivir además de eso tiene un millón de dólares en activos financieros pues bien esto ha crecido sustancialmente en estos años miren todo crece los pobres exponencialmente y los ricos a buen ritmo ¿por qué entonces empeñarse en invisibilizar el término pobres mientras coloreamos el de los ricos? y sin embargo el noble arte el de la política como decía hace un momento nació para ellos en ese momento fundamental de la política que es la política de Aristóteles en ese momento es donde encontramos las reglas comunes de convivencia un asunto nada fácil porque miren lógicamente en una confrontación así aquellos que tienen más poder quieren imponer sus reglas los más interesados en buscarlas que eran los pobres no tienen fuerza para hacerlo esa dificultad es lo que hace de la política un arte tan singular son dos miradas distintas porque los ricos piensan convertir la pobreza creando riqueza mientras que los pobres entienden que el objetivo de la política como les decía es reducir o acabar con la pobreza y saben que ocurre que de tanto manosear la política la hemos convertido en lo contrario de lo que la hizo nacer y no es lo mismo verán por qué lo digo si el camino es crear riqueza vamos a elevar el ideal de la vida al objetivo de los ricos todos queremos ser ricos y como no hay para todos siempre habrá ricos y habrá pobres si el objetivo por el contrario el ideal es combatir la pobreza el objetivo no es ser rico sino que no haya pobres si esto fuera así el problema político no sería entonces la pobreza sería la riqueza no sería la impotencia sería la prepotencia y no sería la escasez sería el despilfarro puede concebirse una sociedad democrática sin pobres muchos piensan que sí que eso es posible son los que hablan de una renta básica universal y los que defienden una renta garantizada para los pobres la masa de economistas críticos y políticos están en ello y están pensando que es viable económicamente es verdad que nadie se hace un gran rico combatiendo la riqueza perdón combatiendo la pobreza pero si ese es el problema habría que decirlo no es que tengamos que escoger entre el pragmatismo o la utopía sino entre el ser o no ser de la política como digo de tanto manosearla la hemos convertido en lo contrario de lo que la hizo nacer vivimos la sorprendente contradicción de una sociedad abarrotada de gestos políticos cada vez más alejados de los valores que la política dice defender y que conforman nuestro tiempo los gestos políticos que acompañan la crisis pretenden convivir con 6 millones de parados como si su existencia no fuera la prueba del fracaso de estas políticas decir derechos humanos hoy significa comida techo sanidad y educación básica para todos se oye decir que estamos en tiempos de gran progreza intelectual si la política no da más de sí será porque no hay ideas en el mercado en cambio es verdad que las hay pero son desechadas por radicales o por contraproducentes si me permiten utilizar de nuevo el término de radicalidad como lo utilizaba el bueno del monseñor Romero la diferencia entre la santidad y la radicalidad consiste en relacionar o no la riqueza de los ricos con la pobreza de los pobres parece que en esta Europa nuestra tan laica y tan liberal hay sitio para los santos pero no para los radicales y verán yo creo que esto nos lleva al tercer punto al de la justicia aquí y conectando con lo que acabo de decir porque esto mismo dicho lo que acabo de decir está en dos párrafos muy concretos del Papa Francisco en su última exhortación el punto 53 como estoy seguro que muchos de ustedes han leído ya dice así así como el mandamiento de no matar pone un límite claro para asegurar el valor de la vida humana hoy tenemos que decir no a una economía de la exclusión y de la inequidad esa economía mata no puede ser que no sea noticia que muere de frío un anciano en situación de calle y que si lo sea una caída de dos puntos en la bolsa eso es exclusión no se puede tolerar más que se tire comida cuando hay gente que pasa hambre eso es inequidad hoy todo entra dentro del juego de la competitividad y de la ley del más fuerte donde el poderoso se come al más débil se considera al ser humano en sí mismo como un bien de consumo que se puede usar y luego tirar hemos dado inicio a la cultura del descarte que además se promueve ya no se trata simplemente del fenómeno de la explotación y de la opresión sino de algo nuevo con la exclusión queda afectada en su misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive pues ya no se está en ella abajo en la periferia o sin poder sino que se está simplemente fuera los excluidos no son explotados son desechos sobrantes y en el número 54 cojo una parte del número dice lo siguiente casi sin advertirlos nos volvemos incapaces de compadecernos ante los clamores de los otros ya no lloramos ante el drama de los demás ni nos interesa cuidarlos como si todo fuera una responsabilidad ajena que no nos incumbe la cultura del bienestar nos anestesia y perdemos la calma si el mercado ofrece algo que todavía no hemos comprado mientras todas esas vidas truncadas por faltas de posibilidades nos parecen un mero espectáculo que de ninguna manera nos altera miren yo creo no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo que una de las claves de esta crisis es que hemos pasado los límites de lo tolerable nos hemos ido ya más allá hay un principio de moral mínima cuya ruptura abre las puertas automáticamente al nihilismo y a su cara oculta que es el totalitarismo hoy la justicia es un tema mayor de la reflexión política pues se le considera el fundamento moral de la sociedad hoy legitimamos las sociedades en base a los principios de justicia este tema hay que reconocer que ha sufrido una transformación tremenda para ver el cambio hay que distinguir entre lo bueno y lo justo en el apartado de lo bueno vamos a poner la justicia de los antiguos y en el apartado de lo justo vamos a colocar las modernas teorías de la justicia capaces de hacer ofertas aceptables para todos y no sólo para los de casa verán santo tomás y es una tradición que viene desde aristóteles hablando de la justicia de los antiguos hablando de lo bueno decía que la virtud de la justicia tiene que ver con el daño que nosotros causamos a otro siendo indiferente a esta virtud si quien repara lo hace por las buenas o por las malas en segundo lugar además decía está la justicia general es decir nosotros hoy relacionamos fundamentalmente la justicia con la distribución de los bienes comunes lo que nos preocupa hoy básicamente es la libertad individual y la distribución económica pero esto en la época de aristóteles y de santo tomás esto era una modalidad de la justicia pero no era la parte más importante lo más importante era la justicia general es decir la contribución al bien común y esto implicaba que teníamos que contar con el bien de todos que para la construcción del bien común se reclamaba una virtud especial consistente en que todos teníamos que ordenar los actos de las otras virtudes en último término siempre a esa justicia general que era el bien común por lo tanto la justicia general reclamaba siempre el desarrollo de todos y de cada uno de los talentos individuales era en la construcción del bien común donde descubríamos la alteridad hacia el otro como alguien con el que teníamos una obligación importante porque también él contribuía al bien común y yo tenía que contribuir al bien común con él y la tercera nota tiene que ver con el lugar que cada uno ocupaba en este todo es decir el concepto de proporcionalidad sobre el de igualdad no era la igualdad el ideal el ideal era la proporcionalidad a cada uno según sus capacidades y tenía que recibir según sus necesidades es decir si la justicia se define en términos de proporcionalidad no básicamente de igualdad aritmética también había que tener en cuenta la injusticia si cada ser humano no es un número equivalente en el todo sino un lugar específico la respuesta a la injusticia que cada cual padezca no va por el camino del reparto equitativo sino del reparto singularizado tendremos que partir de la realidad de injusticia para saber cómo terminamos haciendo de una situación algo justo la justicia de los modernos hoy va por otro lado hoy hay que impartir justicia en una sociedad que es plural es decir todos tenemos ideas diferentes sobre lo que es el bien procedemos de distintos conceptos del sentido último de la vida de distintos horizontes culturales y es este pluralismo el que nos obliga a encontrar un punto de acuerdo común por tanto para que la justicia siga teniendo sentido tiene que ser asumida por todos libremente lo importante hoy no solo es el daño hecho a otros sino que es justo e injusto según nuestra decisión hemos desplazado esto de la responsabilidad hacia el bien común de cada uno por la aceptación de lo que es justo visto por todos para que la justicia sea válida para todos tiene que ser decidida por todos al margen de los propios intereses de forma que sea válido para todos lo que cada uno decide para eso hay que decidir imparcialmente insistimos superando los propios intereses decidir imparcialmente quiere decir libremente sin dejarse presionar por intereses ni experiencias de injusticia la fijación de unas reglas de juego universales aceptables para todos exige que decidamos en las mismas condiciones abstrayendo de la situación de dominio o sumisión libremente iguales el acento se pone en la libertad incluso si hablamos de igualdad se sobreentiende que es igualdad en la libertad la libertad es muy importante pero no hasta el punto de subsumir la igualdad la segunda nota de la justicia de los modernos la constituye la preeminencia de la imparcialidad y de la igualdad sobre la proporcionalidad es decir la modernidad parte del mito igualitario del estado de naturaleza así terminamos con una concepción jerarquizada de las personas a los hombres se les declara iguales formalmente formalmente en nombre de la razón la pregunta es ¿qué lugar ocupa en estas teorías el pasado? en las de los antiguos y en las de los modernos la respuesta es que muy escasa Rawls no quiere ni oír hablar del tratado sobre el origen de la desigualdad de los hombres de Rousseau prefiere partir de la inocencia teórica de la imparcialidad y las víctimas tenían un papel irrelevante a la justicia le interesan más los vivos que los muertos la amnistía que nosotros solemos traducirla por perdón al autor de un delito de un crimen piensa también solo en los vivos a la justicia como a la política solo le interesan los vivos no los muertos por eso está dispuesta a todo tipo de generosidad si de ello se derivan bienes para los supervivientes ¿qué significa tener en cuenta el pasado? ¿cómo es una justicia que tiene en cuenta el pasado? significa primero responder a una nueva sensibilidad moral se trata de una justicia más allá de los límites del tiempo y del espacio hoy se han declarado imprescriptibles los genocidios nazis y los crímenes contra la humanidad ¿por qué no se declaran imprescriptibles también otros crímenes tan graves por la inocencia de sus víctimas? esto es difícil de decidir teóricamente la justicia que piensa en el pasado quiere decir extender la justicia como respuesta a la experiencia de injusticia tener en cuenta la injusticia y la deuda que se tiene con las víctimas de esas injusticias ¿en qué consiste la experiencia de injusticia? miren dicho así la pregunta parece de perogrullo pero créanme que no lo es la idea es de Walter Benjamin en el modo de conocimiento que tenemos acerca de la realidad y de las cosas nuestra aproximación es conceptual y en este conocimiento conceptual nos hace pasar por alto el conocimiento del individuo y de las personas ¿qué es lo que singulariza e individualiza al ser humano? según Herman Cohen el sufrimiento esta es la clave de lo que realmente somos la pregunta por la identidad dice Metz es la pregunta por la memoria esa pregunta si se detiene en el individuo narra su queja y su estado su historia de sufrimiento y de dolor a la injusticia perdón a la justicia que se basa en el recuerdo pertenece el descubrimiento de que hay dos visiones de la realidad la de los vencedores y la de los vencidos nos lo dice Benjamin la tradición de los oprimidos nos enseña que el estado de excepción es la regla de los víctimas los pobres viven siempre en estado de excepción pues bien para los vencedores el estado de excepción es la supresión de los derechos y las garantías constitucionales y todo lo demás pero siempre son medidas transitorias para las víctimas la supresión de los derechos es la regla y la norma siempre han vivido sin derechos y Benjamin va a sacar una conclusión de esto y su conclusión es debemos de llegar a un concepto de historia que resulte coherente con esto hay que construir un concepto de historia vertebrado en torno a esta experiencia de injusticia permanente declararle el estado de excepción al estado real de excepción la urgencia de esto se debe a la ambigüedad tan grande que tenemos hoy con respecto al concepto de igualdad en esta doble visión de la historia no se puede hablar de igualdad cuando la realidad es de desigualdad hablar de igualdad es caer en el igualitarismo que es la igualdad como ideología y esta es la trampa de la modernidad descubre el presente de la sociedad como una desigualdad causada por el hombre pero no encuentra otra propuesta política que el contrato social que parte formalmente de que todos somos iguales un orden político basado en la simulación de que todos somos iguales ruso partía del estado de naturaleza y con ello era mucho más realista al mostrar cómo las desigualdades de la sociedad son las violaciones y las perversiones de la igualdad natural es decir era justo la norma y la ley la que había convertido la violencia como algo normalizado miren para ruso la desigualdad sufre de la apropiación particular de los bienes comunes esto ocurre cuando el hombre decide hacerse con las riendas de la historia la salida del paraíso es el comienzo de la historia de la libertad lo que la humanidad tiene almacenado en su experiencia es que el asentamiento de la injusticia en el mundo es cosa de la libertad humana Benjamin decía hay que construir una historia que haga justicia a la experiencia de desigualdad de los oprimidos Levinas decía la igualdad es inmoral lo que es moral lo que hace brotar la fuente de la humanidad y de la moralidad es la diferencia del otro reconocer esa diferencia y sentirse responsable con ella por eso la moralidad no nace en la igualdad sino en el hecho de que las exigencias infinitas las de servir al pobre al extranjero a la viuda y al huérfano convergen en un punto del universo la igualdad no es un principio moral porque la moralidad nace de la diferencia que supone el otro lo ético como filosofía la igualdad vale para la ley pero para ser moral el sujeto tiene que asumir su singularidad incomparable tiene que enfrentarse a sujetos también incomparables la justicia no sería posible sin la singularidad sin la unicidad de la subjetividad en esta justicia la subjetividad no figura como una razón formal sino como individualidad la razón formal se encarna en un ser en la medida que éste pierde su elección y vale como todos los demás formalizar es construir un concepto abstracto de la humanidad es un concepto inmoral por su abstracción la respuesta a la desigualdad histórica no es el igualitarismo sino la memoria la memoria recuerda las igualdades creadas por los seres humanos tiene que ver con el presente el presente está constituido sobre las injusticias del pasado nosotros somos herederos de ese pasado injusto desde el momento que nos identificamos con nuestro nacimiento frente a la estrategia del contrato social que domina la democracia moderna tenemos que plantearnos la responsabilidad ante los herederos de un pasado injusto la memoria nos hace ver el mundo con los ojos de las víctimas podremos construir una teoría de la justicia que privilegie la mirada de la víctima si entendemos de verdad que el sufrimiento del inocente es injusto seamos nosotros u otros los culpables entonces la justicia tiene que hacerse cargo del mal en el mundo para esta ética del cuidado la justicia es la respuesta a la demanda de la víctima y no lo que se pueda ver como objetivamente justo o injusto no sé si dejarlo aquí me queda muy poquito no sé si dejarlo aquí hacemos el descanso y ¿ver? ¿acabo? acabo bien las otras crisis de la crisis que es mi último punto miren después de lo he dicho hasta aquí quisiera entrar en unas últimas consideraciones o con mis conclusiones si quieren miren el desplazamiento del capitalismo de hegemonía industrial a hegemonía financiera ha contribuido sustancialmente a hacer de esta crisis una de las más profundas miren no se engañen esto no es solo una crisis económica es una crisis política moral y social la incertidumbre forma parte de la precariedad humana las crisis es verdad que son los momentos de aceleración que ponen en duda nuestras referencias y por lo tanto nos hacen regresar a la angustia de la incertidumbre en los diez años anteriores al surgimiento de esta crisis cuando pensábamos que todo era posible pensábamos que el riesgo era como una promesa de redención creíamos que una persona activa debía de arriesgar porque el que arriesgaba salía delante en la vida hoy cuando el riesgo se ha llevado por delante el bienestar de millones de personas es el miedo lo que domina y es el miedo el que ha hecho que la cultura se adapte a las circunstancias por lo tanto si las tecnologías son los medios que las personas diseñamos para la adaptación a los cambios hoy tienen tal velocidad y tal aceleración que nos resulta difícil acompasar nuestra capacidad biológica a la rapidez de la creación tecnológica este desfase genera una ruptura que invierte totalmente los términos la tecnología en lugar de ser un medio para los fines definidos por el hombre se convierte en una realidad que somete al hombre y que está por encima de él y digo esto porque hay un gran interés en presentar esta crisis como una crisis estrictamente económica hacerlo así es una posición ideológica que tiene como objetivo el mantenimiento del statu quo el mantenimiento de las actuales relaciones de poder y les digo por qué al definirlo como crisis económica estamos dando a entender que responde a la lógica de las leyes de la economía y que por tanto está en manos de los expertos en economía encontrar la salida correspondiente negamos así el debate político y el debate ideológico y estamos transfiriendo toda la capacidad de decisión al poder económico y a sus instituciones es decir esperamos que nos saquen de la crisis el Fondo Monetario Internacional el Banco Mundial el Banco Central Europeo las consultoras las agencias de rating y de cualificación y todos ellos agencias e instituciones que están fuera completamente del poder democrático detrás de la crisis económica hay una profunda crisis política y de gobernanza el poder financiero es global susceptible de acogerse al don divino de la ubicuidad que le permite estar en todas partes o en ninguna según le convenga mientras que el poder político es nacional y local y así la capacidad de la política portadora presumiblemente del interés general es muy limitada este desajuste entre poder económico y político pone en cuestión a la propia democracia y al concepto de soberanía popular y este desequilibrio ha puesto la capacidad normativa en manos solo del poder económico miren yo creo que la crisis es un golpe de estado que distribuye la riqueza hacia arriba ha creado una gran factura una fractura social en el primer mundo Europa se está escindiendo en una dualidad entre integrados y marginados sectores sociales de clases medias y de clase obrera alta están malabocados al abismo cuando pensaban que esto no les ocurriría en su vida la crisis además de ser social y política también es cultural pasa por las consecuencias antropológicas de las nuevas tecnologías pasa por el cambio demográfico y pasa por este contenedor de todos los problemas de la humanidad que es hoy el mundo urbano la ciudad las nuevas tecnologías nos sitúan en unos fenómenos de aceleración del tiempo y contracción del espacio en una virtualización de la experiencia y la modificación del cuerpo que van a requerir transformaciones sociales y culturales muy profundas para ser asumidas por mucho que se quiera la crisis europea no es solo económica es profundamente moral cultural y política indignarse no es suficiente hay que transformar la indignación ciudadana en un proyecto político indignarse no basta la indiferencia expresa la crisis cultural que estamos viviendo la indignación expresa los arrebatos morales de una sociedad desconcertada y asustada la primera la indiferencia no va a ninguna parte la segunda no sabe a dónde ir la indiferencia es letal porque equivale a la aceptación de la fatalidad es lo que hay la indignación por lo menos tiene la virtud de recordarnos que seguimos vivos y ambas nos recuerdan que sin alternativas políticas reales y sin un sentido que la anime la democracia está profundamente herida la indiferencia le sirve a los gobernantes de argumento para decir que la mayoría de los ciudadanos apoyan sus políticas frente a una indignación que no se concreta y frente al silencio ensordecedor de la indiferencia la política institucional cada día está más desconectada de la sociedad y más conectada a las élites cerradas que solo se escuchan a sí mismas ¿quién es esta economía que todos tenemos que obedecer? miren sinceramente yo creo que esta economía es un compuesto formado primero por los que tienen poder económico y lo usan para influir en beneficio de sus propios intereses segundo está formado también por un sinfín de expertos rendidos al dinero que en esta crisis han puesto en evidencia a los más famosos departamentos universitarios y a las escuelas de negocios tercero por unos tecnócratas con billete de ida y vuelta entre el capital y la política y por último por unos conversos que creen que solo de pan vive el hombre ¿dónde está la discusión sobre la sociedad que queremos? no hay sociedad solo hay problemas económicos hay que cuadrar los números nos dicen cuando de lo que se trata es de cuadrar las personas los debates políticos se desdibujan y van apareciendo nuevas formas de impostura ideológica primero fue el discurso de los excesos nos decían que había que pagar la fiesta porque habíamos gastado mucho y era verdad segundo vino el anhelo virtuoso de la austeridad ahora está asomando el populismo que es una nueva fórmula tomar a los parados como acuartada para forzar la caída de los salarios esto además de oportunista es absolutamente inmoral miren yo creo que la cultura samaritana es sin duda ninguna una opción importante yo creo que al menos ese camino abierto para poder transitar la responsabilidad es nuestra el evangelio no nos hace la política lo tenemos que hacer nosotros pero sin duda ninguna que con la vivencia cada día más profunda del evangelio estoy seguro que poco a poco acertaremos a encontrar una vía y un camino de salida de esta situación gracias bueno padre cuando ya accedamos a la conferencia más detenidamente la meditaremos y la comentaremos porque ha sido un borbotón de cosas interesantes y muy brillantes también para descubrir los tres o cuatro principios o los que usted se apoya pero yo hacía una reflexión yo creo que ha hecho una traducción política del evangelio de la cultura samaritana pero a mí me ha gustado que es una traducción muy muy actual yo pensaba en esta facultad de teología aquí estaremos unos 50 o 60 parroquias tenemos una universidad católica San Vicente Mártir tenemos una universidad de inspiración cristiana Cardinal Herrera Ceu es decir en la medida en que lo que usted propone la tesis que usted sostiene esa radicalidad del evangelio y que además el papa está también por esa línea porque es decir yo digo voy a ver programa de la facultad de teología de Valencia para no meternos con los demás aquí como nos queremos podemos criticarnos es decir usted está aquí como profesor y de alguna forma los alumnos cuando pasan por usted pueden acceder a este pensamiento lo pueden aceptar o no aceptar pero cuando estudias un currículo el currículo el todo el currículo de asignaturas de nuestras universidades percibes que están muy lejos y bueno para autocrítica nosotros todos los domingos hablamos como mínimo los párrocos y los vicarios todos los domingos hablamos pero yo escuchándolo a usted digo pues ¿qué estamos haciendo? ¿qué está haciendo la facultad de teología? ¿qué está haciendo la Universidad Católica? ¿qué está haciendo el César de San Pablo? ¿qué hacemos los párrocos los domingos porque si lo que usted dice es verdad yo creo que sí a mí me convence entonces el desastre está garantizado porque yo no veo la traducción eso que nos pasa con el Papa el Papa es muy invocado benevolamente y justamente invocado pero luego la vida franciscana nuestra nuestra pues está muy lejos de Francisco de Asís y Francisco que cuando haya un dos será el primero es decir que desde su experiencia tanto como profesor de conferenciante de coloquios etcétera ¿cómo podemos siquiera presentar este pensamiento esta cultura samaritana para que nuestra iglesia porque luego si pasamos las universidades y pasamos a los políticos bueno iba a preguntarle ¿ha enviado usted esta conferencia a algún partido político? si la he dado en algún partido político si la había usted pues la verdad es que no yo esta conferencia la preparé para aquí como conferencia es la primera vez que se da pero vamos a ver yo trataba de matizar el término radicalidad ¿no? quería sabía que a lo mejor la palabra radicalidad en un momento dado puede despertar suspicacias o dificultades o lo que sea y no es la radicalidad por la radicalidad quería ponerlo en el contexto en que la ironía simpática con que la ponía Óscar Romero que todos sabemos que era una persona que tuvo un cambio importante en su vida y como acabó y él lo que quería era decir bueno pues a veces la santidad es muy aplaudida y cuando uno trata de ser radical pues radical quería decir algo tan simple cuando uno trata de hacer realidad el evangelio y ser realidad el evangelio no es ni con grandes ni con grandes violencias para nada sencillamente tener sensibilidad y compasión por la gente ¿no? yo creo que es tan simple como esto por lo tanto la radicalidad había que verlo había que verlo ahí en cuanto a la yo tampoco tengo una solución particular de hacerlo es difícil sobre todo cuando nos preguntan a cada uno es difícil yo le puedo decir cuál es mi experiencia que no sé si es buena o mala yo ahora estoy aquí y estamos yo he vivido durante durante 26 años exactamente en Vallecas yo tenía parroquia también y además para mí fue sumamente importante porque viví allí desde la muerte de Franco es decir toda la transición política hasta los años hasta el 2000 exactamente yo me marcho de Vallecas en el año 2001 que me tengo que ir a Roma pero hasta entonces yo vivo en Vallecas allí como le digo vivo el cambio político vivo la el reconocimiento de los partidos políticos la oficialización de los partidos políticos del PSOE del Partido Comunista de España después también desde allí vimos toda la transformación del barrio si alguno conoce aquello se dará cuenta cómo se ha convertido en un modelo de transformación para la comunidad económica europea es decir desde el año 80 desde el año 82 perdón desde el año 76 cuando han pasado obtienen lugar las primeras elecciones hasta el año 86 es decir en 10 años se construyen 15.000 viviendas se llena el barrio de servicios de escuelas de centros de salud de guarderías se establecen calles bueno aquello fue ¿quién hizo aquello? pues yo tengo experiencia de que cuando cuando en un momento dado eso sería impensable hoy le digo que en este momento aquello sería absolutamente irrealizable aquello tuvo una coyuntura muy concreta y era los partidos políticos se morían por tener votos vendían el alma a quien fuese con tal de tenerlos aquello era una situación que demandaba pública y políticamente tanto a nivel nacional como internacional aquello era una denuncia permanente y aquello había que resolverlo por lo tanto se encontraron absolutamente medios economías formas de colaboración de instituciones bancarias del Estado todo para hacer aquello y esto además hizo también que la gente empezase a tomar conciencia de barrio era gente que había ido naciendo del mundo de la inmigración había ido quedando allí con una situación de servicios pues muy precaria con problemas de salud muy grandes y por supuesto le aseguro que en el año exactamente en el año 77 Bayekas era considerado el segundo mercado de drogas en Europa en Europa en volumen bueno pues cuando la gente la gente poco a poco se fue implicando y la gente tomó conciencia de algo y es cuando uno de verdad se implica en algo en lo que de verdad tiene interés las cosas pueden cambiar ya le digo dudo mucho que eso fuera posible hoy la situación ha cambiado muchísimo entonces ¿cuál es la receta? no hay ninguna la receta es las concepciones que nosotros vamos descubriendo junto con gente junto con gente solos nunca para ir viendo cómo en los espacios en los que vivimos podemos ir operativizando cosas en aquello lo comentaba con un compañero de aquí hace un momento también por motivo de otra pregunta pues descubrimos que era muy importante que las parroquias colaborasen mucho entonces el movimiento ciudadano el movimiento ciudadano fue muy fuerte allí tuvo una fuerza grande y entonces también cuando ibas a un barrio una plataforma privilegiada de trabajo en un barrio era una parroquia la parroquia es siempre una plataforma privilegiada de contacto con la gente de la realidad y de problemas y las asociaciones de vecinos también lo eran entonces poco a poco fuimos encontrando la forma de trabajar juntos que lo que interesaba fundamentalmente es que el barrio se convirtiera en perspectivas de futuro para todos que mejorasen las condiciones de vida de la gente las de salud las de laborales las de la infancia todas y poco a poco en esa colaboración fue habiendo un entendimiento que la verdad es que terminaba la gente de la asociación en la parroquia y la parroquia siendo no solamente muy valorada por su trabajo evangélico y pastoral sino muy respetada en aquellos ámbitos en los que no existía una creencia habitual mi experiencia va por ahí pero esta es una experiencia concreta de una situación que no es nadie en concreto es un conjunto y una situación de necesidad donde se fueron arbitrando fórmulas insisto ahora mismo sería irrealizable sí que es verdad que con eso termino que yo creo que hubo algo y fue descubrir que había que implicar una forma de vida en aquello pero eso lo fue descubriendo todo el mundo todo el mundo fue descubriendo la importancia del convivir juntos y lo fue descubriendo desde la madre del drogadicto que no salía de casa porque tenía miedo porque eso era un estigma hasta que fue tomando conciencia que su hijo no era un drogadicto sino un enfermo y que con la colaboración de mucha gente se podían conseguir cosas y medios y posibilidades hasta la gente el parado el desempleado que encontraba también en esa ayuda y en esos núcleos llámese parroquia llámese asociación llámese cualquier tipo de agrupación que existían siempre la posibilidad de ir encontrando algo juntos y aquello luego se fue materializando en vivienda en elementos muy importantes para no es por alargarme pero contarían hay otras tremendas que reflejan un poco esto no tengo la receta no lo sé pero yo creo que sí que es ir descubriendo que la forma de vida y la forma me refiero la vida no es un elemento separado hay que integrar lo que es la normativa de un barrio con tu forma de vida esa norma se tiene que convertir en tu forma de vida para que deje de ser una norma y se convierta conjuntamente con los demás en un objetivo y una meta que tiene que tener plazos y que tiene que cumplirse en un tiempo y eso pasa por el compromiso político el compromiso religioso el compromiso con la gente y esos compromisos se van descubriendo se le van desvelando a uno en la vida si eso que pasó hoy no es posible yo creo que es el dato más importante ahora es decir hoy no es posible eso y cuando hemos asistido a lo último que tú has citado la indignación yo simpatizando con lo que ahí había pronto pronto pasé a gente que estoy conectado a eso decir que que eso no era suficiente que había que pasar al momento post indignación que no se podía uno quedar ahí y eso era muy difícil a partir de ahí a ver que se coordinaba entonces yo pienso que los cambios ahora o las mejoras que pueden haber o el futuro esperanzador nos va a pedir todavía más resistencia es decir si en 10 años visteis algo y aquí hay otras realidades y también o o en 20 años se vio algo ahora no vamos a ver ahora hay que estar convencidos de que el objetivo cultural el objetivo espiritual es muy importante cultivarlo fomentarlo sin ver mejoras inmediatas y esa crisis la tienen religiosas que durante esos años vieron rápidamente con subvenciones obras maravillosas fenomenales que hacían y que hoy no se va a repetir y hoy no vas a poder disfrutar de subvenciones y hay que hacerlo con voluntariado y generosidad pura y dura sin subvenciones y sin embargo no por eso abdicar y saber que el objetivo es cultural y el objetivo es espiritual es un poco como yo pero para a largo tiempo yo me moriré sin verlo eso lo tengo que ver no yo estoy completamente de acuerdo con el razonamiento que has hecho es decir a mí me parece que por muchas razones sobre todo de carácter ideológico político económico es casi imposible estamos creando una cultura de otro tipo completamente distinta una cultura de la indiferencia absolutamente pero verás yo creo que lo de la indignación a mí me parece que ha sido y es muy importante unos días antes bueno unos días meses antes con algunos estudiantes nuestros en casa algunos que fueron estudiantes aquí que los conoceréis yo comentaba esto y decía me sorprende cómo va creciendo la cifra de jóvenes y que los jóvenes no hagan algo que no se muevan va a tener que pasar algo algún día necesariamente tiene que pasar algo es que no me encaja no me encaja de ninguna manera y en un momento dado empezó aquello de la indignación y a mí me pareció que aquello fue un golpe ético importante yo creo que la indignación en un momento dado es el golpe es decir la saturación de la situación y al menos un golpe ético mucha gente quedó como muy desencantada porque aquello no se había constituido en algo de continuidad y no tenía por qué serlo los indignados no eran un partido político ni pretendían tener la estructura de un partido político yo recuerdo que iba todas las noches con estos dos muchachos llevamos a la plaza del ayuntamiento a ver un poco los grupos las discusiones y a mí me maravillaba la capacidad que tuvieron de organizarse de organizarse partiendo prácticamente de ninguna estructura estructura cero y pusieron sus redes que se conectaban con las otras plazas sin ningún establecimiento previo de jerarquías como hacían las discusiones los debates por grupos por materias a mí aquello me pareció fantástico entonces yo creo que sí que ese golpe ético me pareció muy bueno ahora bien yo creo que hay muchos elementos en contra primero estamos en una crisis que es una crisis como digo de cambio de escala y todavía no sabemos muy bien cuáles son los referentes en el fondo siempre que ha habido crisis y no son las sí que ha habido procesos de globalización y ha habido varios el descubrimiento de América fue un proceso de globalización el imperio romano fue un proceso de globalización yo que sé el 19 tuvo su proceso de globalización bueno pues estamos en otro proceso de globalización lo que cambia es la condición humana hay unos cambios tecnológicos muy importantes y con ello cambia completamente la concepción de la concepción de la de la de la condición de lo que entendemos por condición humana y la verdad es que en este momento lo humano lo hemos reducido a productividad competitividad y consumo prácticamente y todavía no hemos es verdad que estamos en ese proceso de descubrir dónde están los nuevos referentes porque tenemos que encontrarlos y los descubriremos estamos en ese proceso de cambio por lo tanto ahora de ahí yo no estoy de acuerdo solo con una cosa es algo que es muy lógico esta sensación de frustración es decir no hay nada que hacer bueno pues efectivamente yo creo que estamos buscando pero hay algo que hacer insisto en esta perspectiva de lo colectivo hay que saber con qué grupos y con qué colectivos hay que buscar dónde hay que encontrar desde luego una cierta una cierta esperanza que no se puede perder y esto parece que son saltos en el vacío y no es verdad en absoluto desde luego esta fe yo mire yo tengo una concepción de la fe que probablemente no estén de acuerdo y hacen muy bien en no estar de acuerdo pero a mí me parece que la fe es de entrada ese ese espacio vacío que se le abre a uno delante que es pura cuestión es puro cuestionamiento en todos los sentidos es puro cuestionamiento de los valores de la sensibilidad y hasta de la propia razón pero ese espacio que se abre lógicamente trata de asentarse siempre en algún elemento de esperanza y ese elemento de esperanza normalmente termina en el encuentro con alguien por eso digo que estas salidas tienen que ser grupales tienen que ser con grupos porque en el fondo es en esta búsqueda donde la fraternidad y donde se va haciendo vida se va haciendo realidad y donde uno aprende a mirar un poco más allá de él yo creo que en este momento de cambio de escala de cerrazón no hay que perder referencia a estos tres elementos yo creo que esto de la fe de la esperanza y de la fraternidad me parece clave y otro elemento perdonen que lo ponga es el último ya prometo que no lo digo más hay que implicarse en lo político de alguna manera tenemos una indiferencia tremenda pensamos que esto de lo político nos lo tiene que hacer alguien si no quieren militar no militen pero busquen bueno los párrocos se lo digo a párrocos que están todos implicados pero no les parece que es tremendamente grave la autoridad que hemos concedido a nuestros políticos en la situación actual y la poca el poco interés que mantiene la gente por el mundo de lo social y de lo político yo digo una cosa siempre la política es demasiado importante para dejarla en manos de profesionales créanme la política es algo que nos afecta a la vida y es difícil que encontremos este sentido de esperanza o de fe si no tenemos un mínimo de implicación en ello cada uno que encuentre la que quiera pero es imposible vivirlo con tanta indiferencia esto yo creo que es una ideología es una parte fundamental de la ideología que se está fraguando ahora padre buenos días antes que nada le doy la enhorabuena porque estos pensamientos profundísimos bien pero yo solamente haría esta pregunta me ha gustado entre todo antes que nada esa frase que ha habido muchas que debemos luchar no ya y el problema nuestro no es el problema de la pobreza o de los pobres sino tenemos que luchar el problema que tenemos de la riqueza de los ricos efectivamente pero mire yo me echo este pensamiento los ricos o los de arriba son los que tienen los medios modernos los que acaparan los que tienen la prensa y dominan y entonces los pobres la gente baja entre comillas porque no para mí no es baja pues ¿dónde están los medios? en pueblecitos pequeños no tienen apenas cosechas etcétera los medios modernos tienen que acudir a las grandes cooperativas entonces ahí está lo difícil de esta lucha y entonces vendríamos esos pensamientos que ha nombrado de Rousseau etcétera etcétera que son maravillosos y aplicados a nuestros tiempos yo resumiría que efectivamente el mundo moderno los políticos etcétera suben más que nada para agarrar para meter la mano y contra eso tenemos que luchar a mí me hubiera gustado ser tan inteligente y tan brillante para decir eso que he dicho no lo dije yo lo dijo Aristóteles era Aristóteles el que decía aquello que en realidad la política estaba hecha para poner en relación esos dos mundos pero con ello nos daba a entender que no se deben de separar que si los separamos sectorializamos una parte muy importante de la realidad y nos impide ver la realidad en su totalidad y yo creo que esto desde el punto de vista ético es muy importante no perderlo de vista y en ese sentido pues es verdad yo creo que es importante mantener esos dos puntos en cuanto a lo de los políticos miren yo creo que no es uno de los mejores momentos para hablar de ellos pero no se crean también hay políticos serios y buenos yo conozco muchos de verdad y esto es importante que lo hagamos porque es que a veces esta descalificación permanente yo creo que tenemos muchos modelos para descalificarlos lamentablemente en este momento estamos inmersos en una situación de corrupción que es tremenda y nos hace dejar ese mundo como si fuese un mundo en el que no vale la pena entrar es un mundo pero créanme que es importante que entremos en él de alguna forma ya lo he dicho de la manera más sencilla más habitual pero que vaya generando en nosotros la conciencia de que además de lo que hacemos hay que hacer algo en lo público hay que hacer algo porque yo conozco muchos políticos serios y muy honestos de verdad muchos créanme que muchos lo que pasa es que está en el cúmulo de la corrupción que los que brillan son los otros pero es importante que trabajemos esa dimensión porque al final entramos decía en algún momento y yo creo que es verdad la indiferencia y el silencio apoya al político corrupto para la convicción de que lo que está haciendo es aceptado y lamentablemente algo de razón debe de tener porque todos nos sorprendemos del poco coste que está teniendo la corrupción en las elecciones cuando viene de momento un proceso electoral nos sorprendemos del poco coste que tiene y como a veces partidos que están inmersos partidos la mayoría casi que están inmersos en situaciones muy graves no tienen prácticamente coste en las elecciones y esto es muy serio pero hay políticos muy buenos créame y esto es importante tenerlo porque de verdad que es una actividad impresionante la de la política no podemos vivir sin ella no podemos resolver lo comunitario es decir una parte muy importante de nuestra atención a las víctimas pasa por ahí uno de los elementos muy importantes que tiene nuestra sociedad es nuestra cultura es la dimensión tecnológica pero claro la dimensión tecnológica y la velocidad del ritmo de cambios a los que estamos sometidos esa cultura tecnológica se presenta como solución pero es una cultura muy cambiante muy rápida ¿quiénes son los que mejor se adaptan a esa cultura y quiénes son los que mejor se introducen en ella? pues los niños y los jóvenes son los que lo dominan más rápidamente ¿no? eso nos ha llevado quizás a un exceso a una valoración excesiva de la juventud y al mismo tiempo a un olvido del mayor y del anciano es decir un desprecio de la experiencia entonces todo eso nos ha llevado a los jóvenes al poder no me refiero solo al poder político aunque también sino al poder en empresas en la bolsa todas estas empresas que son muy agresivas en la bolsa son porque precisamente tienen jóvenes directivos que toman decisiones importantes que afectan a la economía mundial bien ¿no nos está llegando la maldición de Isaías? Isaías 3.4 decía les daré adolescentes por príncipes serán gobernados por muchachos ¿no será eso un elemento importante en parte de la crisis que tenemos? es difícil salir de este agujero y ni siquiera sé si debíamos salir me explico yo creo que hay una hay una aceleración en todo el proceso tecnológico que nos está pillando a todos en medio y naturalmente no tenemos la capacidad de acompasar nuestros ritmos biológicos a los cambios y de alguna forma tendremos que ver cómo actuamos sobre ello eso es verdad pero tampoco podemos descalificar la tecnología sin más yo creo que la tecnología tenemos que saber ponerla en su sitio y hacer de ello lo ayuda pero de verdad que no es fácil voy a poner un ejemplo el otro día no recuerdo con quién estaba hablando sobre el tema de la sanidad hablamos de la sanidad hablamos de tal yo me acuerdo supongo que la mayoría de ustedes también yo me acuerdo de cuando nació el PSOE el PSOE no me refiero al partido político el seguro obligatorio de enfermedad os acordáis porque yo vamos me acuerdo yo pues muchos de aquí nos tenemos que acordar y entonces cuando nació aquí yo soy de familia de médicos y toda la vida yo tengo familia mi padre es médico mis hermanos médicos mis tíos médicos mis sobrinos médicos yo he vivido siempre en un ambiente médico y me acuerdo muy bien porque esta será como no en mi casa lamentablemente solo se hablaba de medicina que era un rollo les aseguro que si no eras médico estabas marginado yo estaba marginado en la mesa todos los días y le digo esto porque estos temas salían permanentemente y entonces yo recuerdo que esto de la medicina social era una relación entre el médico su paciente una enfermera y algunos hospitales donde con algunas camas que los atendían casi siempre unas monjas que eran muy muy atentas y aquello te lo tenían como carisma y colaboraban con la seguridad social bueno entonces se empieza a socializar la medicina pero es que esto ha cambiado una barbaridad es que esto ha desaparecido es que este no es el esquema es que el esquema hoy día no es una relación médico enfermo paciente y una institución que hacemos justos que la subvención está no es médico enfermo grandes compañías tecnológicas de creación grandes compañías farmacéuticas que eso vale un congo y toda la estructura es que una cama cuesta muchísimo y queremos que eso sea así queremos que siga siendo un derecho esto es muy importante y lo digo porque en este momento ante la crisis y ante los recortes lo que nos han recortado fundamentalmente es la sanidad y lo notamos mucho que las han recortado y los usuarios lo sabrán muy bien nos han recortado la enseñanza y la educación que eso va a ser muy difícil de recuperar y nos están recortando derechos muy importantes pero es que esto ha subido pero es que lo entendemos como una conquista social tendremos que ver cómo somos capaces de abaratar gastos desde las instituciones estatales y ir reduciendo precios pero por supuesto que nos parece muy interesante que podamos reducir cánceres y que terminemos operando cánceres o incluso no operando cánceres sino tratándolos con antibióticos y como infecciones como ya se empieza a vislumbrar yo creo que esto esto es un paso positivo que nos va a costar más por supuesto es ahí donde tiene que trabajar la política es ahí donde nos tienen que trabajar los políticos eso no puede ir para atrás tenemos que mantenerlo porque es una conquista fundamental miren yo he vivido varios años en Estados Unidos les aseguro que lo de la sanidad es un drama es un drama para el que no tiene y aquí es que estamos felizmente acostumbrados a que esto es muy importante ¿de dónde acá iba a estar la gente tan vigilada como está en la salud en los temas de salud? ¿de cuándo iba a haber la medicina preventiva que hay hoy y que normalmente la tiene prácticamente todo el mundo? esto no se puede perder es imposible entonces yo creo que vuelvo a insistir si existen defectos y los hay si existe velocidad que la hay el problema que tenemos aquí es que los hechos van por delante de las ideas este es el gran drama sobre todo de la ética las cosas ocurren con mucha más velocidad que la capacidad que tenemos nosotros de introducir elementos valorativos de introducir jerarquías de valores pero es verdad que en la medida que podamos tenemos que ir pensando esto porque estas conquistas sociales han sido claves y la tecnología nos ha dado varias y tenemos que ver tenemos que aprender a seleccionar pero algunas cosas yo creo que tenemos que yo creo que el miedo de lo que tú dices es cierto además me ha encantado la comparación que has hecho nunca se me había ocurrido la cita me parece muy brillante me parece interesante además pero es verdad que tenemos que acostumbrarnos a vivir con la aceleración lamentablemente mi intervención no es para hacerle ninguna pregunta solamente es para agradecerle el modo y el contenido de lo que ha expuesto esto no es una crítica a todas las demás ponencias que ha habido pero me daba la impresión al entrar aquí de estar en una burbuja totalmente al margen de lo que estaba ocurriendo en nuestro mundo de la cultura de la calle de la política de las ciencias la Universidad Católica San Vicente Martí organiza un congreso diálogo ferrazón fe ciencia donde todos eran monseñores y clérigos viva el diálogo aquí se nos ha hablado de catequesis se nos ha hablado de liturgia se nos ha hablado de la iglesia se nos ha hablado todos estos planteamientos que usted ha hecho y que nos ha removido por dentro para que reflexionemos y tomemos decisiones han estado ausentes y por eso quiero agradecerlo quiero agradecer el que haya habido alguien que nos haya puesto el dedo en la llaga muchas gracias bueno pero como bien lo hemos hecho aquí lo que es también de aquí se lo agradezco mucho pero está hecho aquí muchas gracias bueno pues nos sumamos a la gratitud todos al padre José Ramón López de Lagosa por el esfuerzo de preparar esta ponencia por el entusiasmo con el que la he expuesto por lo que a todos nos ha tocado y las sugerencias y las reflexiones que nos ha sugerido y nada quedamos implicados para vernos el próximo miércoles recuerden a las diez y media de la mañana con la ponencia del doctor don Agustín García Morat Domingo Morataya así que muchas gracias a todos y hasta el miércoles aplausos aplausos